Cuatro mil diamantes Pero El culpable, la culpable de que Me haya gastado todos los diamantes Es la UMP Que sacaron Me gasté todo lo que tenía O sea Lo último que me salió en la ruleta esta Fea Fue la UMP Así que bueno, vamos a ver que nos va a regalar Garena Aparte de esos cuatro mil diamantes Ok Al parecer Garena se está burlando Los cuatro mil diamantes te los acepto Pero la nueva Bueno, no la nueva No la nueva No la nueva Gracias por ver el video.